Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Ahí está mi hermano Frío. Pero Duany, Duany, en serio, con el respeto que usted se merece, usted hizo esa comparación. Yo estaba oyendo a la gente opinándole, usted hizo esa comparación, es verdad, es verdad. Claro, claro, dale. Usted sabe una estrella y una superestrella. Yo voy a ver si tú eres un analista, un estratega y un asesor de imagen. Atención a Neudifrías, escucha tu pupilo, dale. Ok, le voy a hacer una pregunta, maestro. Usted, maestro, tiene que llevarlo suave. Dígame si lo llevo suave o dentro con todo. ¿Usted sabe lo que es una estrella? ¿Usted sabe lo que es una estrella y una superestrella? No me considere, no me considere, dale. Ok, le voy a hacer una pregunta. Atención, República Dominicana y el mundo. Duany, ¿usted sabe lo que es una estrella y una superestrella? Dígame usted. Claro, claro, Romeo Santos es una estrella, una superestrella. Bueno, ya pusiste un huevo. Antoni Santos es una estrella, Romeo es una superestrella. Con razón te tienes que medir trabajando allá, vos estás todo el mundo, te te ha dejado. No, no, tú estás bien, tú estás bien. A ti mismo, ahí empezaste bien. Exactamente, miren. Antoni Santos, con el respeto que se merece el bachatú, es una estrella y Romeo Santos es la superestrella. Entonces, esa comparación, Mr. Duany, no va. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ese disparate? ¿Y ese disparate? ¿Cómo que primero me la da y que esa comparación no va? Dale. No, 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 porque el hijo superó al padre. No, no, esa comparación no va. Usted me compara a mí, a Luis Valga, usted me compara a Raúlín, usted me compara a Frank Reyes con Antoni Santos, porque lo que pasa es que Romeo Santos está a otro nivel. ¿Usted me está entendiendo? Sí, pero analízamelo. Pero, ok, está bien, está a otro nivel, pero tú tienes que analizármelo. Dime. Usted debería preguntarle al público, yo como analista, estrategia y asesor, le voy a dar una estrategia. ¿Cuál más le gusta? ¿Cuál canción le gusta más a su público? La de Antoni Santos y la de Romeo Santos. Entonces, ahí sí, se pone entre el debate. No, porque se va a dividir, se va a dividir, yo no quiero así, se va a dividir. No, 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 porque usted puede decir, bueno, me gusta, por ejemplo, a mí me gustan las canciones del Bachatú, a mí me gustan para escuchar a Antoni Santos, pero internacionalmente comparar a Romeo Santos con Antoni Santos, bueno, es un fenómeno que no tiene comparación, porque Romeo Santos, lo que Romeo Santos ha hecho internacionalmente, ningún artista lo ha hecho, casi mente, solamente Marco Yasso. Yo te voy a hacer una pregunta, supongamos que tengamos dos estadios olímpicos en la capital, uno en Santiago y uno en la capital, supongamos que Romeo se presente en el de Santiago y Antoni Santos en el de la capital, ¿cuál de los dos conciertos se venderían más rápido? ¿Y cuántos conciertos se venderían? Duany, en serio, Duany, en serio, Duany. Te la puse difícil, te la puse difícil. Yo como analista y estrategia, asesor, Romeo Santos llena cuatro estadios olímpicos y Antoni Santos llena uno. Aquí en el país. ¿Es que no se puede comparar? No, no, espérate, ay, ya lo puso grande el huevo. Ok, reconocemos, perdón, reconozco que Romeo Santos es el más grande a nivel internacional, todo. El más maquillero, el más caro, el más de todo, Duany, mire. Pero espérate, pero espérate, pero aquí en el país, cuidado que Antoni Santos hay que dársela, cuidado, cuidado. Yo le mandé un mensaje al bachatúo, Antoni Santos. Usted tiene que entender que yo soy un analista, un estratega, un asesor. Usted está comparando un bachatero a Antoni Santos, un bachatero de discoteca. ¿Romeo Santos es un artista de concierto, Duany? ¿Qué está pasando, dígame? Usted sabe que le va a pasar rolo 3 a 1, Romeo Santos, Antoni Santos, porque cada vez que Romeo Santos va a República Dominicana, usted mismo lo dijo, llena el estadio olímpico 2 y 3, y Antoni Santos todavía. Yo le mandé un mandado a él el otro día aquí en esta plataforma, que le dije a Antoni Santos que ese concierto que fue el alfa, él tiene que llenar ese estadio olímpico, que Antoni Santos no puede estar tocando discoteca. Antoni Santos es un artista de discoteca, tiene que dejar esa discoteca, ya, Antoni Santos tiene que subir a un nivel de grande liga. Él tiene como miedo. Tú estás minimizando mucho, Antoni Santos, o sea, tú estás comparando ahora mismo, Antoni Santos, con el mezclador, eh. No, 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 Antoni Santos está bien, porque Antoni Santos es donde quiera que valguera, pero Antoni Santos tiene un miedo, un hombre que tiene avión, un hombre que no le gustaba el avión y ya tiene avión, ya Antoni Santos tiene que dar paso, de decir, bueno, me voy a llevar al numerólogo. Pero voy a dejar de tocar en discoteca y luego voy a hacer concierto. Pero una es que tenga miedo y una no es que no lo logre. Si Antoni Santos se anuncia dos veces, si Antoni Santos se anuncia tres veces, tres veces lo llena ahí. Bueno, el problema es que tú estás haciendo un análisis y él todavía no lo ha hecho todavía. Antoni Santos lo más que ha hecho aquí en Estados Unidos fue el Madison Square Garden, coge 20.000 personas, y un área para coge 5.000 personas. Romeo Santos llenó cinco veces el Madison Square Garden. Romeo Santos llenó un estadio de 80.000 gente que no lo ha hecho nadie, ningún latino lo ha hecho. Ni Ricky Martin, usted me está Ricky Martin, ni Danny Yankee, ni nadie, ni Van Boni, solamente Romeo Santos. El Yankee Eterio lo llenó cuatro veces, que coge 50.000 gente. Ese hombre es un fenómeno. Romeo Santos es un fenómeno. No puede ni hablar de ese hombre. Eric. ¿No tiene comparación? Eric y Núñez, estoy de acuerdo. Allá, Romeo, pero aquí, 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 aquí. Yo quisiera ver eso aquí. ¿Eh? Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera verlo, yo quisiera verlo, yo también quisiera verlo en el estadio olímpico, que nadie sabe por qué ese señor no se ha atrevido a hacer eso, que para él llenar el estadio olímpico, eso es una papita, ¿eh? Eso es una papita para Antoni Santos. No, 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 espérate, espérate. Cuidado, tú estás confundiendo el estadio olímpico con el palacio de los deportes. El estadio olímpico, eso, 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 cuidado. Pero y esa falta de respeto. Pero y esa falta de respeto. No, 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 el estadio, óyame, el estadio olímpico, eso es respetado, eso es pa' Juan Liguerra, ni lo menos Santos. Pero y esa falta de respeto tuya, pero el palacio de los deportes lo llena el mezclador, pero tú estás loco. Bueno, porque el palacio de los deportes es 7000 gente, pero el estadio olímpico, pregúntale a la alfa que se le culó. Me voy a buscar, me voy a dar la boleta. A meter. El estadio olímpico, eso es para, 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 como para, si era para, ahí, para, ahí, para, eso es otra cosa. No, 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 es que tú, tú te estás pasando, ¿cómo, cómo que tú mencionas a Fran Sinatra? Pero, pero, número uno, ¿qué fue lo que tú trajiste hoy? Pues y esas comparaciones. Óyame, yo no estoy aplicando, lo que pasa es que los artistas, ¿cuánto dicen? Señores, tengo llamada en el aire, no me interrumpan la llamada porque tengo una llamada en el aire, no va a entrar la de ustedes. Perdón, espérate, 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 que me están interrumpiendo, no llamen ahora porque tengo una en el aire, o llamen por la otra línea, por favor, sigue, 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 por la otra línea. Entonces, mire, mire lo que pasa, mire lo que pasa, los artistas, Duari, los artistas como Anthony Santos por ahí, respetan el estadio olímpico, ¿ustedes entienden? Porque eso coge 50 mil, 60 mil personas, mire, el Alfa intentó llenar ese estadio y se fue de boca, porque eso es que es respetado. Anthony Santos, yo le mando un mandado en esta plataforma, Anthony Santos, que él tiene que llenar el estadio olímpico. Señores, 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 María Antavar y los que están en el chat, vamos a estar claros, Anthony Santos dice, no, no, espérate, espérate, Anthony Santos dice, mañana voy a llenar el estadio olímpico y en 15 días tiene todo vendido, todo vendido. Puede hacer que lo llena, sí, él lo llena, yo le dije que él lo llena, él lo llena, pero Romeo Santos lo anuncia, lo anuncia hoy y a los tres días ya está lleno. Yo no digo que no, es que, perdón, es que yo no estoy demeritando, yo no estoy demeritando a Romeo Santos, hasta cuatro veces, ha vendido cuatro conciertos en Chile y seis en Perú, pero lo que yo te quiero decir es, lo que yo te quiero decir es, que no se le puede quitar la pegada que tiene Anthony Santos en el país, Anthony Santos dice, voy para el olímpico y se llena, full, y puede montar hasta dos funciones, dos. Bueno, eso hay que verlo, no lo he demostrado todavía, pero no sé, es que Anthony Santos lo que pasa es, mire Duany, oye lo que pasa, Romeo Santos o Liguera son artistas de conciertos de masa, ¿entiendes? Anthony Santos, yo no le digo que no lo llene, pero todavía Anthony Santos no ha subido de triple A a grande liga todavía y en el estadio, entonces hay que probarlo, Duany, eso no es fácil, y en ese estadio él lo llena. Pero no vamos a trancar en lo mismo, no vamos a trancar en lo mismo, está bien, él no se ha atrevido, pero si Anthony Santos dice, voy para el olímpico, lo llena, no diga que no lo llena, es que tú me estás mandando, atención, Mariana, es que él lo está mandando para el Palacio de los Deportes, Anthony Santos llena el estadio olímpico, señores, él lo llena, pero si usted me pregunta a mí, analista, estrategia, asesor, ¿usted cree que Anthony Santos tiene la capacidad para llenar el estadio olímpico? ¿Usted me hace esa pregunta? Yo le digo, sí, lo llena, pero no se puede comparar con Romeo Santos porque Romeo Santos está en otro lugar, o sea, es que acabamos de decir que estamos de acuerdo con que Romeo Santos ha sido más grande, pero te estoy diciendo, que es más grande, no, que es más grande. Está bien, pero lo que estamos aquí debatiendo es que si lo llena o no lo llena Anthony Santos. Sí, bueno, a él arreglo, a él arreglo, sí, claro que lo llena, lo arreglaste, está con un analista, un estrategia, un asesor, es que yo lo he dicho todo el camino, lo llena o no lo llena, yo simplemente hice una comparación, si estuviésemos un estadio, si estuviésemos un estadio olímpico en la capital y otro en Santiago, se llenan los dos. Se llenan los dos, porque tú pusiste un huevo ahorita, porque yo te dije a ti que Romeo Santos, ponen a Romeo Santos en el centro de Olímpico, lo llenas cuatro veces, cuatro a uno. Pero yo no he dicho que no, pero ¿y cuándo yo he dicho que no? ¿Y cuándo yo he dicho? Pero ¿cuándo yo he dicho lo contrario? Porque ahora Erick, María Antavares, tú, me están entrando como que yo dije que Anthony Santos es más grande que Romeo Santos. Ahora tú no... Bueno, yo entendí eso, yo entendí eso ahorita, yo pensaba que tú le has dicho eso, pero tú jamás, ¿me entiendes? Es que ustedes como que no me están entendiendo, porque desde el principio... Oye, señores, Romeo Santos es una persona que tiene un avión, solamente 20 milloncitos de pesos, valorado en 20 millones de dólares. Romeo Santos tiene bogate... Aquí no estamos cuestionando, aquí no estamos cuestionando los bienes, lo que tengan, lo material. No es que me estoy devolviendo, Marían, es que yo en ningún momento he dicho que Anthony Santos es más grande que Romeo. Es que sea, yo le he dado mi versión, yo siempre dije que Romeo Santos, dale para atrás el video, tú busca el video y nunca le he dado la razón, que Romeo no es más grande que Anthony Santos. Estamos hablando de llenar el Olímpico, que Anthony Santos lo llena, lo llena. Él lo llena, ahí estamos de acuerdo. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, a ver si tú me la contestas. Dale. Dime los tres bachateros, los tres bachateros, número uno, y dónde tú pones a Luis Valga. ¿De los tres bachateros? Sí, de los cuatro bachateros, ¿en qué lugar tú pones a Luis Valga? Seleciónalo tú. Mi gusto, ¿verdad? Mi gusto. Mi gusto, mi gusto, el gusto mío, el gusto mío. Sí. Yo te voy a sacar tres, yo me la voy a jugar, yo te voy a sacar tres. Juega, 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 república dominicana, juega, trago ahí. Raulín. Va uno. Ok, tú me estás diciendo que Raulín te pone encima de Anthony Santos. Pero no es el orden. O quiere el orden. Oye, la pregunta es, ¿cuáles son los tres artistas, los tres artistas ahora mismo? Voy a mencionar tres. Los más grandes de la República Dominicana, ¿cómo tú lo calificas? Los número uno, número dos y número tres. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, por orden, Anthony Santos. Ajá, muy bien, muy bien. Raulín Rodríguez. Frank Reyes. Mi gusto, ¿eh? Exacto. Mi gusto. Sí, sí. Ahora yo, ustedes ponen el de ustedes. Ese es mi gusto, el mío. No, sí, no, no, muy bien, excelente. La pasada de la prueba. Eh, te vamos a aumentar ahí en telemicro, tú estás bien. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Y una pregunta, Duany, ¿cómo tú ves a este bachetero, el Camarón y Luis Valga? ¿Quién tú crees que está más arriba ahora mismo? Oye, en República Dominicana, ¿o qué tú crees que llena más el Camarón o Luis Valga? ¿Dónde se ha quedado como atrás en el tiempo? No, ahora mismo no están en nada ninguno de los dos. Pero, eh, Luis Valga tiene un respeto grande. O sea, ¿tú estás diciendo que Luis Valga llena más el Camarón en República Dominicana? Depende de dónde tú lo presentes. Ok, ok. Depende, porque el Camarón tiene una legión de popis y de jóvenes que lo siguen mucho. Y una pregunta que te voy a hacer, una pregunta, Duany. ¿Y tú crees que Luis Valga tiene la capacidad de llenar un estadio olímpico? No, no jamás en la vida. ¡Pero tú eres loco! Pero se le han caído hasta fiesta. Se le han caído hasta fiestecitas. Ahora, uno, uno, que si tú lo presentas en el Palacio de los Deportes, con un par de invitados, es el chaval. Ese sí. El chaval. Duany, Duany, te voy a decir una cosa a ti. Para mí que el chaval es un artista de discoteca. No. No, 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 no. No, 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 no. A mí ranqueado. Yo no visualizo al chaval llamándome el Palacio de los Deportes, no. No. No lo llena, no. El Palacio de los Deportes, no. Conciente mi gente, no. No, sí, sí, sí. Un concierto con el chaval para asistir mi gente. Sí, 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 sí. Sí, y sacaría, por cierto. Y sacaría. Bueno, sacaría, sacaría y lo llenaría. Tú me entiendes como el camarón. Pero yo no visualizo como el chaval. Señores, es que en el Palacio de los Deportes caben dos gatos. Son dos gatos. Son siete mil gente. Siete mil, ocho mil gente. Miren, yo fui a tocar un baile. Óyeme. Yo fui a tocar un baile con Félix Cumbé. Y que un acta del mes que hicimos una vez tocando una fiesta y nos desculamos. Eso es grandísimo ahí. Me van a llegar a un día de atito. Ay, Dios mío. A dónde, a dónde, a dónde, a dónde. Y que estaba con Félix Cumbé. A dónde, a dónde. En los 90, cuando yo tocaba en el Palacio de los Deportes. Y que un acta del mes. Félix Cumbé y nos descuimos ahí. Pero de por Dios. Ese debió de ir ahí a recoger los escombros. No a cansar. Eso se ve grande. Eso se ve grande. Eso se ve grande. Es verdad que sí. No, yo sé. Y qué más en el ambiente. Dígame que usted está hablando de los merengueros ahorita. Mentor Jani Ventura y Wilfrido Valga. No, lo que pasa es que es un ranking que vamos a hacer. Más adelante. Ok. Vamos a sacar los tres artistas más grandes de cada país latinoamericano. Por lo menos lo más influyente y lo más importante. Dígase, vamos a hacerlo en España. Dígase, vamos a hacerlo en México. Vamos a hacerlo aquí en Puerto Rico, Colombia. Y por ahí María se va. Lo tres mío es Juan Luis Guerra, Fernando Villalora, Jordi Ventura y voy a poner a Antonio Santos ahí. Esos son los míos. Ya. Real. Real. ¿En serio? El caballo mayor no se puede quedar nunca. Pero tú acabas de poner un huevo porque tú dejaste fuera a Romeo y a Juan Luis. No, no, yo estoy diciendo mi artista porque Romeo Santos es una persona que nació aquí en Estados Unidos, en el Brom, y no lo voy a comparar, no lo voy a comparar con, tú sabes, con ese artista. ¿Entiendes? Bueno, pero yo estoy diciendo de República Dominicana. Él se vende como dominicano. Bueno, yo voy a salir rico de aquí, voy a vender más huevo que el diantra. Yo ahora. Aquí me han dado huevo en ese chat. Mira, te salvaste. Primera vez que Erick te la da, Mariana Tavares y un paquete de gente ahí en el chat. Hasta el gusto. Lo que pasa es que yo soy músico. Tú, yo conozco su ambiente de la música. Tú me entiendes. Yo por eso yo le digo, yo digo una cosa, miren, los artistas que, ah, voy a meter un huevo ahora, pero le voy a decir una cosa, mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, atención República Dominicana, óigame bien, los artistas que me hayan hecho daño al merengue. Ay, pero déjame lo para después, déjame lo para después, déjame lo para después, no me lo mate, no lo mate, espérate, 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 no lo mate, déjame eso para después, no lo mate ahora, que está bueno. No, no, yo, 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 no, los que es Peña Socio Omega, cuando toco un programa, son artistas, Duany, que le han hecho mucho daño al merengue ellos. No me quieren brillar ellos, comer ellos, no le dan participación a nadie. Sí, pero no me lo mate ahora, eso es un tema para después, porque yo también tengo unos cuantos que son necios en cuanto a eso. Y tengo historia, y tengo historia, tengo historia con Fran Reyes y tengo historia con el Jeffrey, pero eso va a ser más adelante, ¿te parece? Ah, bueno, sí, 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 no, está bien. Bueno, Duany, cualquier cosa, déjame dejar a la gente. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! La nueva cara de la bachata con su hit nacional e internacional titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! ¡Feliz Vázquez, tu bachatón!